dale likes a mis vídeos, suscribite a mi canal esta es una lectura de cartas distinta a veces la gente quiere que alguien saque dos o tres cartas de tarot a ver como resuena la persona como vibra con las cartas, que tienen para decir las cartas entonces vamos a sacar algunas cartas de la parte de arriba para hacerlo más cómodo el vídeo The Healer, el sanador ¿qué significa el sanador? ¿cuál es el mensaje que te trae el sanador? el sanador te dice que dejes de buscar fuera la solución, la sanación las puertas que tú quieres abrir el sanador es interno el sanador eres tú ¿y cómo voy a ser yo? a veces la gente dice si todo me ha ido mal si yo me provoqué mis problemas ¿cómo voy a ser yo, Rodrigo? bueno, si uno se provocó los problemas uno tiene la capacidad de salir de los problemas los problemas tienen la medida de uno mismo y el sanador es un nivel de conciencia dentro de ti no es otra cosa más que eso entonces esta carta busca que tú conectes con el sanador interno ¿cómo hago para conectar el sanador interno? bueno, tú ya sabes que existe y tú estás abierto a entender que la respuesta está dentro entonces tú ya has echado a funcionar un mecanismo que te va a llevar a conectar con el sanador con el sanador interno vamos a ponerla acá de Hunter el cazador el cazador ¿qué puede ser, Rodrigo? ¿cómo resueno yo con esta carta? ¿qué mensaje me trae esta carta a mí? ¿usted qué cree? ahí tenemos un caballo negro que mira hacia la luz la luz y la oscuridad en contraste la oscuridad busca la luz nosotros estamos buscando los caminos, las soluciones vamos en busca de deseos vamos en busca de una relación de amor bonita vamos en busca de fortuna vamos en busca de conocimiento espiritual de Hunter ¿cómo resuena, Rodrigo? yo le diría que otra vez lo mismo que en la carta anterior el cazador es usted usted va en busca de sus deseos analizó sus deseos sus proyectos las puertas que usted ha abierto en la vida o que quiere abrir ¿usted las pensó? ¿esas puertas tienen corazón? o esas puertas son puertas que son un reflejo de la carencia personal entiendo que quizá no es fácil conectar con esto pero lo que tiene la carta para decirte es ¿tú pensaste en los deseos que tú quieres atrapar en esta vida? ¿los deseos son luminosos así como el caballo ahí tenemos el caballo negro va en busca o va corriendo hacia la luz ¿son luminosos? o son de oscuridad de hunter mucha gente dirá si ya pensé en mis caminos Rodrigo yo ya sé lo que quiero y desde el donde lo pensaste desde el ego desde un camino con corazón desde la sabiduría desde donde lo pensaste tu camino tiene corazón tu decisión tiene corazón o no el peregrino a ver si la puedo poner para que se vea un poquito mejor porque a ver de pilgrim bueno no se llega a leer muy bien no se llega a leer muy bien el peregrino peregrino somos un poco todos que vamos andando por la vida haciendo una búsqueda espiritual acá se repite lo mismo porque todas las cartas tienen energías en común ¿por dónde tú estás buscando tu camino espiritual? ¿por dónde tú estás buscando encontrarte a ti mismo? ¿por dónde tú estás buscando el amor? ¿o el camino por donde vos estás yendo a la vida te está perdiendo? te está haciendo perder das vueltas y vueltas y vueltas alguien te aconsejó y alguien te te ha hecho te ha hecho ir por un camino que no te lleva a la luz el mentor el mentor es el consejero el amigo la persona que te apoya si la persona en la que te apoyas o le escuchas los consejos es de oscuridad es de oscuridad te va a hacer perder vas a ser un peregrino que se pierde un peregrino al revés así la carta va a estar dada vuelta así de cabeza como tú vas a estar dado vuelta las cosas no van a salir si el mentor o el facilitador de tu proceso o el guía que puede ser tu padre tu madre un amigo un hermano un brujo un sanador una amiga una novia tu esposa si te aconsejan en la luz y la sabiduría tú vas a ir por el camino correcto si tú vibras en ese nivel si tú entiendes dónde está el camino ¿qué te lleva a preguntar esta carta? las personas en las que confío de las cuales escucho el consejo ¿tienen luz? ¿tienen luz para mí? ¿esos consejos me sirven? ¿me sirven o nada? o son consejos que en vez de ayudarme a solucionar los problemas y darle para adelante el camino de la vida me pierden el corazón el corazón te va a acompañar en el viaje de la vida pero el corazón no es sólo la carta que carga esa energía energía amorosa de amor universal empatía una compasión en el buen sentido de la palabra estás conectado con esa vibración no sólo es eso sino es una carta que te pregunta a ti mismo fíjense que hay en el medio de la carta no sé si se ve un bote con dos personas en el viaje del amor hay dos personas alrededor del bote parece ser un nido y ese nido tiene paja y flores el camino del corazón es un camino de a dos ahora dos corazones forman uno la persona que tú elegiste en la vida o la que pretendes está a la altura de esta energía de esta carta de este nivel de conciencia te pregunta esto la carta ¿qué respondes vos? el corazón tu camino tiene corazón o tu camino es un camino de ego y hay un poco de emoción un poco de pasión y vos decís esto es amor Rodrigo por lo tanto mi camino tiene corazón ok la tormenta la tormenta la tormenta perfecta es a ver es cuando la realidad se da vuelta todo parece estar complicado es como el fin del mundo nada parece tener solución todo está confabulado contra uno ahora lo que te pregunta esta carta ¿tú te das cuenta que después de la tormenta vuelve a salir el sol que todo pasa o en la tormenta tú pierdes la cabeza y tú no tienes criterio tú no tienes equilibrio si no tienes equilibrio qué es lo que hay que trabajar en ti para que esto otra vez no te atrape desprevenido desprevenida si hay una tormenta tú eres uno de los causantes de la tormenta tormenta emocional crisis bloqueos al parecer toda la realidad se dio vuelta toda la realidad está de de cabezas las lágrimas las lágrimas las lágrimas esta carta representa dos preguntas ¿por quién estuvo está llorando hoy? ¿por quién ha llorado? la otra pregunta es ¿te das cuenta que llorar puede ser un proceso de sanación de limpieza? ¿se puede llorar por alguien y generarse más sufrimiento a uno mismo y bloquearse más pero se puede llorar y uno se puede desbloquear y uno puede tomar el llanto como un signo de limpieza ¿cómo tú ves la situación? ¿tú haces algo y buscas lo más positivo lo más luminoso en ese algo que tú haces o tú buscas el aspecto más oscuro lamentarse por el pasado culparte llorar lo que sucede tú lo utiliza en un sentido luminoso positivo o tú estás llorando o estás haciendo otra cosa en la vida y simplemente esa cosa te sirve para aumentar tu dolor para lamentarte ahí tenemos una lágrima en color verde el color verde es el color del chácara del corazón ese mismo verde esmeralda el chácara del corazón se utiliza para esa energía para sanar arriba hay un ojo quizás el ojo de Dios que lo ve todo el océano por arriba tenemos una luna por abajo el océano al parecer es de noche ¿no? y hay algunas nubes y muy poquitas y además el brillo de la luna parece que es como si la noche fuera de día ¿no? está bastante luminosa esa noche ¿qué representa el océano? ¿cuál es el mensaje Rodrigo? ¿conoces tu mundo emocional? el océano es el mundo de tus emociones el océano es tu inconsciente ¿tú ves acá el océano como te marco en el dedo? a ver si lo acercamos un poquito más bueno a ver ahí a ver ahí y bajo ese océano que tú ves hay un mundo distinto que tú no ves hay miles de peces y un montón de formas de vida que nosotros no conocemos en una noche es todo oscuro el océano de día quizás se ilumina es lo desconocido el océano porque nosotros no somos seres que estamos creados para andar bajo el agua el océano es lo profundo de tu mente de tu inconsciente y en tu inconsciente hay vidas ¿y cuál es la vida Rodrigo de mi inconsciente? las programaciones los pensamientos limitantes las culpas están grabadas todas las palabras que te han dicho a lo largo de la vida las palabras que tú has dicho palabras luminosas palabras de oscuridad vos te conoces a vos mismo conoces tu mundo emocional conoces tu inconsciente porque mucho de lo que haces automáticamente va a venir de tu inconsciente y vos no no vas a entender bien por qué haces a veces lo que haces el huérfano hay una mano tendida hacia una flor alrededor una serpiente no sé por qué me parece la mano de un niño huérfanos a veces nos sentimos todos en un momento de la vida cuando hay mucha pérdida y donde nos sentimos que nos falta la gracia de lo divino del universo cuando no nos sentimos protegidos las personas que amamos no están un huérfano o una persona que se siente huérfana sola absolutamente sola en un momento de dolor tiene que entender y tú lo entiendes que tienes todo el potencial para que tu situación cambie y tú te sientas luz y tú en vez de retraerte sobre ti mismo sobre ti misma te expandas hacia el universo hacia las demás personas pero para empezar a expandirse hay que abrirse al perdón hay que abrirse a sanar a estar en paz con los demás tú estás en paz con los demás tú estás en paz con ti mismo con ti misma esa mano tendida a la flor es una mano que representa nuestra mente que piensa en el pasado en las cosas que ya no están a nuestro lado cuántas cosas hemos dejado en el camino de la vida el destructor ¿quién es el destructor? bueno en el universo hay destrucción y de la destrucción sale la vida y la vida crece madura evoluciona y se vuelve a destruir y de ahí sale otra vida de una semilla se genera un árbol el árbol genera frutos los frutos caen al piso se pudren generan semillas que germinan se generan otros árboles lo mismo que los seres humanos uno se mueve en ciclos al parecer hay un animal salvaje luces en el centro parece como una explosión nos movemos en ciclos y para que termine un ciclo algunas cosas se deben destruir algunas cosas se deben bloquear y nosotros inconscientemente bloqueamos y destruimos nuestro mundo porque nuestro mundo no nos hace feliz e inconscientemente buscamos generar un cambio otro mundo otra realidad esto es lo que te dice la carta a ver esta de shadow la sombra a ver a ver si se puede ver bien o la luz no está de lo mejor no sé por qué la sombra es una carta que nos muestra los aspectos oscuros de cada cosa de cada persona entonces los aspectos oscuros Rodrigo son malos no los aspectos oscuros son los aspectos de nosotros mismos o de una relación o de un proyecto o de un ciclo los cuales tenemos que trabajar para poder evolucionar si algo está mal en ti eso está en tu sombra no lo puedes ver si tú lo puedes ver lo puedes curar lo puedes sanar si tú ves que tu relación de amor tu proyecto de vida lo que tú estés haciendo en la vida tiene sombras tiene aspectos oscuros aspectos de carencia bueno si tú lo puedes ver lo puedes sanar a veces es muy difícil a veces no generalmente es muy difícil ver la sombra los aspectos oscuros perdón suele ser más fácil ver ver la luz la muerte final la gente cuando ve cartas así hay una mano que dice stop se terminó y qué cosa terminó Rodrigo terminó mi vida me voy a morir no terminó tu ciclo hay un ciclo que terminó entonces la mano te dice stop ahí se puede ver la mano la mano te dice stop stop significa hasta acá llegaste este ciclo este tiempo terminó este tiempo con esta persona terminó esta vida que vos tenés programada terminó porque no te hace feliz el universo te está diciendo que hay otros caminos abrite a conocer los otros caminos eso te dice la carta el apocalipsis el apocalipsis está está en la biblia el apocalipsis es el juicio final todas nuestras acciones todas nuestras proyecciones internas nos van a llevar a un nuevo comienzo de ciclo hacia una nueva vida y ahí se va a ver la verdad de lo que nosotros hemos generado si nosotros decimos yo cambié rodrigo y entonces tú ves tu vida en el momento que dices que cambiaste y es caos yo te pregunto tú cambiaste o estás en el mismo infierno con distinto diablo o eres tú el mismo diablo en distintos infiernos el apocalipsis es el final de un ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo de un nuevo momento de tu vida va a ser lo que tenga que ser va a ser de acuerdo como vibres tú porque el mundo que tú generas a través de tu mente a través de tu energía de tu pensamiento de tus emociones de tu conciencia es un mundo que está en sintonía con tu vibración entonces tú tienes amor vas a crear la verdad que va a ser que vas a crear un mundo donde hay amor si todo es complicado todo es difícil hay desamor hay mucha complicación a tu alrededor quizá el mundo que tú vas a conjurar el que vas a traer no tiene que ver con el amor porque son otras las energías tuyas que están atrayendo la realidad el apocalipsis es el juicio final en las cartas de tarot es que algo termina y hay una sentencia y cada uno va a recibir lo que merece lo que merece en el sentido de tú vas a traer una realidad tú vas a traer una persona a tu vida vas a traer eventos oportunidades se van a abrir puertas pero se van a cerrar otras bueno tú eres el responsable de eso entiende que eres el responsable eso es lo que te dice la carta lo entiende o no lo entiende la montaña es la búsqueda de lo espiritual la montaña ahí se ve una persona ahí podemos ver una persona a ver si lo acercamos bien la montaña es la búsqueda de lo espiritual de la luz antes la gente cuando iba a tomar contacto con lo divino iba a una montaña a un lugar alto ese lugar alto está dentro de uno mismo también no solo en las montañas y si la persona iba a tomar contacto con lo diabólico con una entidad oscura iba a un cañadón a un lugar donde hubiera un pozo o a un lugar subterráneo a una cueva la montaña de verdad estás buscando tu luz interior o no The Queen ahí vemos una flor de loto arriba una mano entrelazada a una serpiente que representa la sabiduría el dominio de los sentidos de las emociones no es solo una carta y la luna por supuesto no es solo una carta que se aplica a una mujer porque los hombres tenemos lo sagrado femenino porque nos conectamos bien los hombres con una mujer con qué tipo de mujer nos conectamos conocemos los aspectos femeninos las energías femeninas que están dentro nuestro conectamos con la intuición conectamos con la sensibilidad podemos transmitir nuestras emociones lo que sentimos lo que pensamos a nuestras compañeras a nuestras mujeres amigas madres esposas parejas novias amantes transmitimos con sinceridad nos conectamos bien con las mujeres en todo nivel no solo en el físico teniendo sexo estoy hablando de mucho más que eso y las mujeres han despertado sus arquetipos sus modelos femeninos que han estado dormidos quizá por mucho tiempo han activado niveles de conciencia distintos o somos personas que simplemente hemos sido no sé madres hemos tenido un hijo dos hijos pero nunca nos hemos preocupado por nos por nosotras no yo hablo en primera persona como si fuera mujer qué pasa que se nos ha pasado la vida pensando solo en darle satisfacción a un esposo que esté contento que esté orgulloso y tener hijos y nuestros proyectos dejaron quedaron de lado están despiertos esos proyectos se pueden despertar sabes cuáles son te conoces conoces lo sagrado femenino que te conecta con tu hombre podés ver lo femenino de tu hombre lo sagrado femenino podés verlo no él está conectado con eso si me decís no miren empiezo a entender lo que usted dice no él no está conectado bueno esa relación va a tener mucha carencia porque él te va a dejar en el rol de esposa y madre y no va a querer que seas una mujer empoderada The Kiss The Kiss dice el beso el beso es el pacto es el acto sexual sabemos con quién estamos pactando cuando damos un beso cuando hacemos el amor cuando damos la mano realmente conocemos a la persona de hecho ahora lo veo bien hay una mano que toma la otra realmente conocemos a la otra persona conocemos lo que estamos prometiendo nos conocemos a nosotros mismos yo prometo estar contigo toda la vida y de verdad vas a cumplir de verdad sentís en todo tu corazón que esta es la persona para vos y no vas a cambiar en la salud en la enfermedad en la riqueza en la pobreza te conoces al punto de decir si Rodrigo pacto con esta persona beso a esta persona hago el amor con esta persona porque estoy 100% convencido esta es la persona ¿estás seguro de eso o no? bueno estos son algunos mensajes del tarot mañana voy a hacer otro video explicando otras cosas sacando otras cartas o eres tú el mismo